La intervención al sector de barbacoas en pleno centro de Medellín comenzó en su fase social. Después de requisas, cierres de locales comerciales, hoteles e inquilinatos, comenzó la atención a quienes viven en una de las zonas más complejas de la ciudad. La alcaldía selló más de la mitad de los locales comerciales por la zona por falta de higiene. Después de sellar cuevas y expendios de estupefacientes, hoy comenzó la atención a los habitantes de barbacoas. Pues muy buenos porque así se integran los niños, la gente que está con los papeles así sin organizar, logran para poder organizar sus documentos al día. Esta manzana concentra los principales problemas sociales de la ciudad. Las diferentes secretarías atendieron a más de 200 niños y 180 habitantes de calle. Uno va a las cosas de salud oral y así como las calles están así, muy bueno. Quienes aquí viven y trabajan esperan recuperar las calles arrebatadas por jíbaros y explotadores. El señor me está grabando, necesitamos que mantenga la autoridad por acá, necesitamos que mantenga la autoridad y en los barrios, porque esos más del barrio, porque tienen un 38 ciudadanos, quieren caciquear. ¿Qué es lo que más necesitan? Tranquilidad. En las visitas de control, la Secretaría de Salud cerró el 55% de los locales comerciales por problema de salubridad.